¿Tienes una buena idea de negocio en el área de promoción turística, pero no sabes cómo darla a conocer? Los motores de búsqueda de internet, las redes sociales y otras plataformas digitales se han convertido en poderosas herramientas para que cualquier buena idea pueda alcanzar a miles de personas sin que cueste mucho. Por eso, la Pontificia Universidad Javeriana, Educación Continua y el Instituto Distrital de Turismo de la Alcaldía de Bogotá presentan el curso Gestión de Contenidos Digitales y Marketing de Ciudad. El curso es dictado por Adriana Caicedo, Mario Morales, Omar Gamboa y Hernán Restrepo, profesionales de la comunicación que durante cuatro semanas compartirán sus experiencias en marketing digital aplicándolo a ideas de promoción turística. Durante este curso aprenderemos a implementar estrategias de marketing digital relacionadas a redes sociales y a aplicaciones multimedias para la promoción de contenidos móviles. También veremos cómo usar el periodismo móvil en plataformas como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram y otras redes en general de forma exitosa. Y no podemos dejar por fuera conceptos de comercialización digital enfocados al city marketing, implementando SEO y la creación, publicación, monitoreo y desempeño de contenidos digitales. Así que si tienes una buena idea de negocio que pueda hacer de tu ciudad un lugar más interesante y agradable para los turistas, inscríbete en este curso gratuito. Seguro será de provecho para ti y para quienes trabajen contigo.